Vamos a ver. No puedes presionarte porque te quedas un mes. Ya veis hasta este que es la semana de junio, la semana que viene aquí toda la tarde. A ver si entiende todo. Con una legerita, conveniente. Percedo para lo que es el tercero es un mes. Para que una función sea continua, esta función es continua. Y esta no es continua porque cuando anula el denominador no es continua. Pero como da un número negativo, no pasa nada. Porque es cuando aquí es mayor de 50. El único problema es dónde salta. ¿Dónde salta el 50, vale? Entonces va a ser el límite por la izquierda y el límite por la derecha. El límite, cuando x tiende a 50 por la izquierda de esta función, es sustituir 50 aquí por la izquierda. ¿Tú a lo que has hecho ese? Sí. Por que a la izquierda? Por que a la izquierda? A ver, a ver, déjate de mí. Está pa comió bien. Es que el límite por el lado de Oeste es súper raro. El cobre, lo que era lo que era lo que era, era lo que era la derecha. Me imagino a Leico a las pares de la escasa de tiempo a lo de Oeste es súper raro. Es continuo así, porque da lo mismo que los hombres, ¿vale? Ahora te piden, a partir de que aliquilare, crece la cantidad de cada crédito, ¿cuál es el valor máximo de C? Te piden el máximo. El máximo de la función. ¿Te acuerdas cómo se calculaba, no? Y el C calcula la asíntota horizontal. Esta no tiene asíntota horizontal, ¿cuál es la asíntota horizontal de C? El límite cuando aquí tiende más infinito. ¿Te acuerdas cómo se hacía, no? En este, mirá, ¿no te acuerdas de lo que ponía de este? Depende de el grado de este, el grado de este. Pero ve, este es lo mayor de este infinito. Si este es igual que este, a partir de B. Paquí, como este de 10, estos 3, ¿quienes que es partido 3? Eso quiere decir que la rentabilidad nunca va a subir de 10 partido B. Con la palabra de antes, me da la respuesta que... Todo eso, esto, yo me percibo. Y cuando hay un grado de directo, ¿cómo es? La asíntota horizontal es coger el yo que tiene la X y sí, y la se va a correr a partir de B. Cuando hay un grado de este, igual es. Cuéntame. Dígame. ¿Qué es el examen? ¿El examen de? ¿El examen de esto? No practica en clase porque el examen de los 3 este maestro, ¿qué es? Yo, yo...